Con el permiso de la mesa directiva, con respecto a este tema, darle todo el respaldo a este exhorto que hoy suscribe la diputada Judit. Es importante también dar a conocer que toda esta situación inició por el tema de cómo se está manejando el acceso hacia un espacio público, un espacio que representa tanto para las y los habitantes de la comunidad de Juansarabia. Si bien es cierto hoy, parte de lo que justifica el exhorto contempla que se organizó un comité ciudadano de la comunidad de Juansarabia y que hoy están siendo violentados. También hay que dar a conocer que se está violentando a todos los habitantes y que parte de este exhorto se da a conocer también la necesidad y la importancia de que todavía el actual ayuntamiento y el que está todavía haciendo la parte como presidente municipal y la futura administración que va a entrar a administrar el ayuntamiento de Don Peblanco visite la región y de seguimiento. Quiero hacer también ese llamado para que hoy a través de todos estos oficios y estas denuncias de los habitantes se considere para que a la brevedad esta administración pueda hacer la visita. Sin embargo, también quiero dar a conocer que en fecha 3 de marzo del 2020, mi compañero, el diputado Fernando Chávez, junto con la compañera, la diputada Paula Pech y una servidora, hicimos precisamente un exhorto respetuoso a todos los municipios para que en el uso de sus facultades y competencias garanticen el libre acceso y tránsito a todas las personas a las playas, zonas costeras, causas de las corrientes, lagos, lagunas, esteros, riberas y bahías del estado de Quintana Roo. Con este exhorto también quisiera que el municipio de Don Peblanco y futura administración y a todo el cabildo que está próximo a tomar protesta realicen la visita y le den seguimiento a esta problemática. Es cuanto. Gracias, diputada.